qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal amigos le ahora tocó pesca de manglar como ya vieron en el título del vídeo y la portada del vídeo andamos pescando con camarón vivo aquí traigo un poco y ahora se nos olvidó la cubeta siempre les muestro una cubeta pero el día ahora se nos olvidó así que tuve que cortar una botella y por la mitad para traer un poco igual ahí en el vivero pues traemos muchos y ahora me acompaña el compa fishing qué tal amigos estado ahí lo pueden encontrar en Instagram de dónde me dijo que nos venía saltillo coahuila amigos la página es compa guión bajo fishing ahí me encuentran gracias todos amigos pues ya saben los que gustan venir a hacer todo este tipo de pesca con nosotros nos pueden mandar un mensaje ya sea por Instagram o por Facebook nos ponemos de acuerdo y los traemos a hacer este tipo de pesca ahorita les voy a explicar cómo vamos a enganchar el camarón cómo va a ser el día de ahora la técnica que vamos a utilizar con el camarón vivo igual la técnica que siempre les he mostrado y como les digo ya traemos allá el camarón en el vivero tenemos todo listo ahorita lo que vamos a hacer es ir avanzando con ayuda del troleador ahí lo tengo ir avanzando por toda la orilla el manglar el chiste aquí es ir recorriendo por parte del manglar y ahí mismo ir ofreciendo el camarón vivo no así está ir ofreciéndolo a ver qué convencemos pero podemos lograr un buen par un buen robalo o bien acumular la cuota de parquitos sarteneros así que vamos a darle amigos con todo bueno amigos pues les voy a mostrar aquí rápido lo que traemos el equipo un FX de Shimano 4000 como carrete la línea una varita de vaspro shop este es de 7 pies una línea trenzada de 20 libras de la marca pesca fácil igual un líder de monofilamento de 70 atado directamente con un nudo hacia lo que viene siendo la línea trenzada y como anzuelo pues un anzuelo aquí tipo circular este tipo de anzuelo le conocemos por esta área como anzuelo cochero es un anzuelo muy cortito como pueden ver chico pero lo que me gusta es que es bastante reforzado entonces eso me ayuda mucho a pues a lograr pescados buenos y no me los doblen así que desde puanzuelo me gusta mucho porque como les digo es algo chico es algo muy especial para la pesca con carnada viva así que lo que vamos a hacer como les dije pues no traemos la cubeta el día de ahora y nos traen una botellita para no estar yendo hasta atrás por ellos y lo vamos a estar enganchando lo que viene siendo la espina ahí jalo uno y ahí andan los pargos entonces lo vamos a estar enganchando lo que viene siendo la espina del camarón vamos a pasarlo por aquí sin tocar el punto negro y ahí queda completamente el vivo camarón así que ahí se vieron vamos a ver qué se deja el día de ahora y lo que vamos a estar haciendo amigos que estar ofreciendo el camarón muy cerca a la orilla posible el paro y el robalo por siempre lo he dicho anda cazando principalmente lo que viene siendo las raíces de los manglares anda esperando a que le pase la comida pues hay que si cerca de con ellos así que hay que tratar de lograr esos tiros muy precisos a la orilla y lo que yo hago aquí es tirar y mantengo el carrete abierto no igual hago esto mantengo el carrete abierto entonces aquí yo si jala el pescado le voy a dar chance de que coma o sea al momento de que el pescado se lleve de la carnada lo que voy a hacer le voy a dar libre para darle unos segundos para que se lo trague y una vez que ya se lo trago pegarle el jalón para clavarlo no así que vamos a ver qué más que se deja el día de ahora primero que caiga la lancha un buen parquito de estos andamos buscando el día de ahora a ver nomás primero primero después de recorrer algunos cuantos metros vean nomás que chula de pargo esto se lo voy a mostrar bien amigos bien amigos pues ya salió el primer parquito de esta tarde la verdad pues no se ha visto tan fácil no se ha visto tan fácil la pesca no es un parquito ya más que pasable vean nomás es el único que ha salido o sea ha visto mucho pargo chico lo bueno de aquí es que el agua es bueno una de las características de este canal es de que el agua es bastante limpia entonces tú logras ver el pescado como sale a atacar en este caso pues el camarón ahora hemos visto hemos visto puro pescado chico hasta ahorita pues es el más bueno que ha salido y el único que ha salido no así que salió el primero por la lancha así que vamos a ir recorriendo lugares buscando los buenos pargos para freír el día de ahora así que a seguirle o como la balancia le como siempre como siempre como siempre como siempre no como siempre como siempre algo ¿y que inclusive está bueno también, otro parguito amigo, muy bueno, segundo de mi parte, batalloso, batalloso, pero han salido amigo, como viene aquí una aseguradita con el anzuelo sencillo, otro parguito más, muy muy bueno, ya es lo que ocupamos el día de ahora, así que, el segundo de la lancha con camarón vivo. Voy a ocupar que me amarre ese líder como tu lo amarras, porque como yo lo amarro, hay traigo otro, este no parece para algo, vean que bonito está jalando, vean que va sin duda alguna vez nomás, vean nomás, eso soltó, se soltó un toro, lo bueno que lo alcanzo a ver, se sacan un buen susto, si no lo haya visto me haya ido con la intriga de ver que era lo que se me había ido, pero lo bueno que lo alcanzo a ver era un buen toro, así que no pasa nada, lo vamos a liberar, vamos a poner otro camarón y ya sigue tirando. mira, lo regresan todos, que asado. Atraigo, este robalito, vean nomás amigos, el tamaño de este robalito que se comió el camarón, vean nomás, lástima que salió el anzuelo muy cerca, se vino, no tiene una rama, vean nomás amigos, este robalito muy muy chico, lo bien que se atrevió a tirar de la mordida allá el camarón, nomás viene a tragarse el camarón, vean nomás eso, está muy lleno del lodo, pero este que siga creciendo el viejo, que llegue a ser grande ojalá, jugo. Bueno amigos, si ahorita no les mostré la carnada viva, aquí los traigo en el vivero, vean nomás, tenemos unos cuantos camarones vivos, que asimismo los pueden encontrar en la página camarones vivos Mazatlán, igual aquí les voy a dejar el número, vean nomás ahí para que les tomen, pues ahí que sí, un screenshot, ahí los que quieran, pues camarón vivo aquí en Mazatlán, se pueden comunicar con ellos y ellos ahí se ponen de acuerdo y entregan, asimismo venden camarón vivo, lisas vivas y puyeques vivos, lo mejor de carnada, y pues más que nada, te garantiza mucho una buena pesca la carnada viva, ahí se pueden comunicar con ellos, con camarones vivos Mazatlán, igual tienen una página en Facebook, para que adquieran sus camarones vivos amigos, así que vamos a seguirle. Aquí está un tronco hundido debajo, déjame lo agarro amigo, ahí lo traigo yo, enredale usted, enredale usted, enredale usted, no más que buen pargo amigo, este es el pargo más grande del día, vean nomás eso, que chulada amigo, tercer pargo de mi parte, salado muy chico, pero este buen pargo, ahorita se los voy a mostrar, vean nomás ahí escupido cangrejos, todo lo que había comido este pargo, ahí va ya, tercer pargo, muy buen tamaño, más grande el día, vean nomás amigos, que chula de pargo, pargo rojo, pargo de manglar, este es el pargo más grande que ha salido en el día, pargo ya quilero, vean nomás que chulada, fue un buen pargo, sin duda alguna le gustó ya el camarón vivo, buen pargo ya como les digo, de orden, de kilo, como les dije ahorita, pues ha estado dificilón, ahí se nos fue un torono ahorita como vieron, igual sale un robalito chico, pero ya con esto ya se va apagando el día, viene bien aseguradito con el anzuelo, ya saben todo este tipo de equipos, caña, garrete, anzuelos, los pueden encontrar en la tienda pesca fácil, allá abajo en la inscripción les voy a dejar el enlace en la página de ellos, y pues ya saben los camarones vivos son de la página camarones vivos Mazatlán, ahí todos los que quieran adquirir camarón vivo para sus pescas aquí en Mazatlán, comuníquense con ellos ahí por Facebook, y ellos ahí les van a garantizar su carnada, ya sea camarón vivo, lisas vivas, o puñeques vivos, así que vamos a seguir mirando, vamos con otro camarón, y esperemos lograr otro buen pargo, vamos a darle. Ojalá no. Sí. Primero, el primero hombre, ya el liso no se va a ir, es muy chiquito pero, a ver muestralo aquí, primero, esperemos irnos a ser último porque va a estar cañona completa la cuota. Primero chicoelón, de esos se han visto mucho mucho, no más que no se han dejado agarrar mucho, son difíciles agarrar esos parquitos con el tipo de anzuelo que traemos, y más que nada el tamaño del camarón que traemos. Mira mi camarón botando, ando un pescado muy bueno detrás del camarón. Tiro. A ver, a ver, a ver si para acá. Ando brincando el camarón pero no lo agarran. Ay, no tíguelo, tíguelo, tíguelo. Ahí lo traigo, ahí lo traigo, ahí lo traigo, ahí lo traigo, ahí lo traigo. Está medianito este parquito. ¿Cómo lo ve este? ¿Será que lleva? Como usted guste. Pues yo en el casino. Va para el agua entonces, vea nomás, amigo. Otro parquito más. Chicoelón. Que querja un poquito más para allá podernos lo llevar, así que. Ve un parquito aquí. Rarones, rarones, pero han salido. No todo el tiempo está fácil la pesca. Lo bueno es que han salido, hay días peores, así que. Vamos a poner otro camaróncito aquí. Vamos a poner otro camaróncito aquí mismo. Y a seguir tirando. A seguir recorriendo manglada. Ahí lo traigo, ahí lo traigo. A ver si no me revienta este. Este me va a reventar. Este me va a reventar. Ahí me agarró contra la rama. Ahí me agarró contra la rama. Ahí me agarró. Mira, mira ese toro nomás. A ver nomás, amigo. Se alcanzó a ver una explosión también allá. No sé si se hace, se soltó. Pero estos pescados son los buenos. Ojalá y no sea un toro. O más bien, ojalá y no se haya soltado tan siquiera para verlo. Ahí lo siento todavía. Aguanta línea, aguanta línea. Aguanta línea. No más quiero ver qué. Robalón, robalón. No, robalón. Agarré, 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 agarré. Espérame, espérame, espérame. Y por abajo, métela. Tiene que ir por abajo. Vean nomás. Vean nomás eso. Vean nomás eso. Espérame, no espérame. Ah, qué buen robal. ¡Qué robalón! Mira cómo viene el anzuelo y hizo el tiro. Mira, no manches. Qué bonito aguantó la línea, la verdad, amigos. Aguantó muy bien la línea. Como ven, me empaló todo ahí. Pensé que era un toro, pero vean nomás qué chulada de robalón. Cuidado con el movimiento nomás, ¿no? Buen, buen robalón. Chulada. Queda bien traspasado ahí, vean. El anzuelo viene por acá. Ahorita lo voy a mostrar bien. Y claramente unas buenas fotos para las redes sociales. Cuidado con el anzuelo aquí. Apenita se logró, amigos. Ayer, el día de ayer me reventó uno la piola. El día de ayer no la armó. El día de ayer sí se fue con nosotros. Qué chulada. Es todo, vean nomás. Los que veníamos. Uno de esos ocupábamos. Chingón. Esto se lo voy a mostrar. Vean nomás, amigos. Ya tenía rato que no agarramos un robalón de estos. La verdad, ya tenía días queriendo agarrar uno de estos y no se lo graba. A los clientes que han venido estos días, o más bien a los seguidores que he traído a pescar estos días, les he comentado que es la temporada que se mete un poco el robalón grande, pero no se habían visto. Tenía tiempo buscándolo, queriéndolo agarrar uno. El día de ayer me tocó traer unos seguidores de aquí de la Guasima, Sinaloa. Me reventó uno la línea. Y el día de ayer volvimos a venir. Y ahora sí se logró. Vean nomás qué chula de robalón. Un robalito como de 3 kilitos. Muy grande para hacer desmaglar, la verdad. Aquí comúnmente agarramos robalos, chicos. Pero el día de ayer se dio este buen trofeo para el zarandeado. Sin duda alguna, muy buena pesca el día de ayer. Lenta, lenta, pero ya con esto se compone bastante bien. Como les digo, ya tenía días buscando un animalito de estos. Así que, chingón, amigos, la verdad. Como les digo, como vieron, ahí se me empaló. Quería ver qué era porque se me empaló bien bonito. Se han visto los toros como hace rato los vimos. Entonces, lo podría haber confundido con un toro, pero también tenía la esperanza de que sea un buen pescado. Y vean nomás, se logró. Se alcanzó a desempalar el solo. Y se logró este buen robalón, amigos. Chulada. Así que, vamos a seguir pescando aquí en los manglares. Esperemos y seguir teniendo buena pesca. Qué chulada, amigos, la verdad. Vamos a tomar una foto para Instagram, para Facebook. A los que no me siguen, los invito a seguirme en mi Instagram, en mi Facebook. Les comparto fotos, les comparto pequeños videos. Igual por ahí es un poco más accesible comunicarnos. Y pues igual, por ahí me pueden mandar un mensaje para los que gusten venir a tratar de pescar. O más bien a pescar estos buenos animales aquí en los manglares, amigos. Chulada, venlo más chingón. Bueno, amigos, después de ese buen robalo, vamos a seguir tirando. Ya vieron que ya se dejó algo bueno, así que lento, lento, no ha estado. Es cuestión de buscarlos, es cuestión de convencerlos. Así que hay que seguir tirándolos. Así que hay que seguir tirándolos. Como salieron varios pargos ahí, ¿no? Corrió hecho madre, ¿no? O por eso salió corriendo. ¿Me corretearon ahí los pargos? Sí, ahí están comiendo, me mira. Ahí está chico, pero pueden salir grandes. Ahí está ahí. ¡Uy, está bueno! Bueno, buen pargo, vean nomás. Vean nomás eso, amigos. Después de un buen robalo, un buen pargón. Bueno. Vean nomás, qué chulada. Chulada, chulada. Ahí andan los animales. Ahí déjalo un día. Vean nomás, amigos. Después de ese buen pargo, después de ese buen robalo, perdón. Ya se dejó este buen pargo, amigos. Parquito igual uno de los más grandes del día. Vean nomás, un parquito ya muy, muy buen tamaño. Pargo ya más que quileros. Estos son los que andamos buscando, amigos. Viene bien aseguradito que un aranzolo sencillo. Vean nomás. Algo bien. Qué chula de pargo, amigos. Un parquito, como les digo, parquito rojo de manglar. Un pargo muy, muy fuertes. Como siempre les he dicho, este tipo de pargos ponen muy a prueba los equipos. O sea, el tirar muy cerca a la orilla de las raíces. Y prender estos animales muy cerca a la orilla de las raíces. Y tratar de afrenarlos de una. O sea, tratar de sacarlos de ahí, alejarlos de las ramas. Ponen muy a prueba la línea, muy a prueba los carretes, la caña. Así que, pues ya saben, todo este tipo de equipos los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Vean nomás, qué chulada. La verdad, como les dije, pues les estaba contando, este tipo de pescados tienen bastante fuerza. Entonces, es por eso que ponen muy a prueba estos equipos. Jalan con todo. Otro parquitos, los más grandes que han caído el día de ahora. Vean nomás. Y a seguirle, amigos. Y pues ya saben, amigos, allí pueden encontrar a los camarones vivos en la tienda, en la página Camarones Vivos Mazatlán. Se les entrega aquí en Mazatlán. Ahí a los que gusten adquirir camarón vivo, ahí los pueden encontrar con ellos. Vamos a ver si lo logramos este. Vamos a ver si lo logramos este. Ya lo vi. Vean nomás. Vean nomás, qué chulada. A ver, ¿clarge? No, 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 se lo subo así. Sí. Vean nomás, qué chulada de pargo, amigos. Porque si bien le vino... Le vio clarito cómo salió por el camarón. Miren, vean nomás eso. Qué chulada, amigos. Sí, bien comido. Pargo más grande, el de ahora. Qué buen pargo, amigos. Vi claramente cómo salió ahí las ramas secas esas a atacar el camarón. Le di chance a que se lo tragara poquito. Y luego lo agarramos, ¿no? Ahorita lo que estoy haciendo, puse un líder muy largo. O sea, un líder no normal de lo de aquí. Porque el líder me ayuda mucho a... Pues ahí a soportar los tallones de las ramas. Entonces, como ven, eso es lo que me está haciendo el favor ahorita. Un líder largo. Que ese es el que me está ayudando a detener estos animales, ¿no? O sea, nomás un pargo ya muy, muy bueno. Viene tragado. Como debe ser. Este pargo sí se comió el camarón con ganas. Vean nomás. Esto se los voy a mostrar, amigos. Qué chula de pargo. Vean nomás, amigos. Otro parquito muy, muy bueno. Vean nomás qué chula. Como les dije, ahorita, este tipo de pescados ponen muy a prueba a los equipos. Ahí lo vieron cómo llega casi, casi a su máximo poder. La línea, la caña, el carreto, amigos. Estos pargos son bastante fuertes. No son tan grandes, pero sí muy fuertes. Y se hacen más fuertes detenerlos de una, ¿no? No dejarlos que corran. Tratarlo, alejarlo más rápido posible de la rama. Entonces, eso lo vuelve aún más fuerte. Alejarlo de las ramas, como quien dice, es el jalón del pargo más el jalón tuyo. Eso ahí hace aún más fuerte la pelea, amigos. Así que vean nomás qué chula de pargos. Otro más el día de ahora, aparte del robalo bueno. Así que, buenos pargos y buen robalo el día de ahora ya se dejaron. Vamos a seguir tirando aquí. Vamos a buscar otro pescado más, aprovechar la poca luz que nos queda. Porque todavía estamos lejos de la ciudad. Así que todavía tenemos que navegar hacia allá. Esto es un juego con el tiempo. Así que hay que buscar algo más, amigos. Bueno, amigos. Pues con esta buena pesca que tuvimos el día de ahora en el manglar, amigos. Vamos a despedir el video. De la compañía de Compas Fishing. ¡Nos vemos! Ya saben, amigos. No olviden suscribirse. Y los que gusten venir a hacer todo este tipo de pesca, me pueden mandar un mensaje de Instagram, por Facebook. Asimismo, los camarones los pueden encontrar en Camarones Vivos Mazatlán. Y todo el equipo que utilizamos es de la tienda Pesca Fácil. Ahí abajo en la descripción le voy a dejar en el enlace de la página de ellos. De Pesca Fácil. Igual, el número de teléfono de la tienda de Camarones Vivos. Y mis redes sociales donde voy a subir las fotos del robalo, algunas fotos de pargos ahí. Y pues ha sido todo por hoy, amigos. Ya saben, no olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Saludos.